Hoy nace una nueva forma de conectarnos y de seguir fortaleciendo nuestras relaciones. Porque queremos celebrar tus alegrías, compartir tus logros, ayudarte cuando nos necesites, inspirarte, entretenerte, conocer tus sueños y ayudarte a que se hagan realidad. Compartir experiencias en tiempo real, estar más cerca. Llegan nuevos espacios, tus espacios, y te invitamos a participar en su construcción y a disfrutar de todo lo que tenemos para ti basado en tus gustos y necesidades, pero siempre respetando lo que eres porque así ya eres grande. Llegan las redes sociales de Comercial Nutresa Nuestra para ti y tu familia, porque estamos convencidos que el contenido que desarrollamos en nuestra compañía debe empoderarnos y transformar nuestra visión del trabajo y de nuestra vida. Así que te invitamos a unirte, porque conectados es mejor. Lo normal es que la compañía tenga medios de comunicación para informarte. Lo extraordinario es que juntos demos a conocer Comercial Nutresa Nuestra al mundo. Comercial Nutresa Nuestra 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 Nuest Gracias por ver el video.